Bueno, lo digo rápido. En Warzone 2.0, si os metéis por el Valenet, no por Steam, bueno, por el Valenet que jugasteis en Warzone 1, las monedas que ganasteis en Warzone 1 se quedan en el Warzone 2. Y podéis pillar el pase de batalla gratis en vale.net. Aviso, porque yo tenía monedas de haber ganado de CP, de haber ganado en Warzone 1, la temporada y esas cosas, y tenía más de lo que pedían, que piden 1.100, tenían 1.800 o algo así, y me han dejado pillar el pase de batalla gratuitamente por las monedas del Warzone 1. Aviso. Y nada, para que lo sepáis, que las monedas de antes sirven para, o sea, del Warzone 1 sirven para el Warzone 2. Un saludo.